Hoy vamos a preparar pollo relleno con arroz a la valenciana y suflé de brócoli. El primer paso, colocamos el pollo en una bandeja y llevamos al horno por 45 minutos. Colocamos en la licuadora las cabezas de brócoli, el huevo, la mozarella, la crema de leche, la sal, la pimienta y procesamos hasta que quede una mezcla homogénea. Volcamos la mezcla sobre el molde previamente enmantequillado. Terminamos con un poco de parmesano rallado por encima y llevamos al horno a 175 grados por 20 minutos. Pasado el tiempo, retiramos el pollo y el suflé del horno. Estamos listos para laminar, servir y disfrutar. Gracias. Gracias. Gracias.